La tecnología está en todos lados. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle y su uso se encuentra cada vez más incorporado a nuestro estilo de vida agregando valor a nuestras actividades cotidianas. Nos informa, nos ayuda, nos entretiene. La usamos para relacionarnos, realizar trámites, comprar, vender, trabajar y aprender. Potencia la operación y el funcionamiento de empresas, organismos públicos, el control vial, servicios de electricidad, agua, telefonía y hospitales. ¿Qué ocurriría si los semáforos colapsaran y una ambulancia no llegara a tiempo? ¿Qué pasaría si alguien robara nuestra información y se hiciera pasar por nosotros sin que lo sepamos? ¿Podría ocurrir esto? Juan recibe un correo electrónico con un archivo adjunto. María utiliza la computadora de la oficina para publicar un video familiar en internet. Pedro está descargando música y conectado a un portal de juegos en línea. Aunque Juan no esperaba ese correo y le parecía rara su redacción, decidió igualmente abrir el archivo adjunto, que en este caso contenía un virus. Como resultado, se infectó su computadora porque no estaba correctamente protegida y el virus se propagó rápidamente por la red al resto de las estaciones de trabajo, ocasionando serios problemas. El departamento de sistemas comenzó a recibir llamadas de varios usuarios y detectó el problema, pero no podía descargar las actualizaciones para los sistemas y antivirus, porque María y Pedro entorpecían la conectividad general. Atención al cliente comenzó a experimentar grandes demoras en el sistema. El virus capturaba las conversaciones por chat y los correos de todas las computadoras. En una de las comunicaciones capturadas, el jefe le suministraba a su secretaria la clave de acceso al sistema. El objetivo del virus fue cumplido. Permitió a un tercero robar información y controlar el sistema informático, perjudicando gravemente el funcionamiento de toda la organización. Estos riesgos y problemas pueden afectar a una persona. Una familia, un organismo público, una empresa, una entidad financiera, un hospital y hasta a una planta de energía. Debemos tomar una actitud responsable frente al uso de las tecnologías en cada uno de los roles que ocupemos. En todos los casos, será necesario informarse, aprender, conocer los riesgos y tomar los recaudos necesarios. En el ámbito laboral, será necesario capacitar al personal e impulsar la creación y adopción de políticas y procedimientos de seguridad. Ocuparse de la seguridad informática debe ser un tema en la agenda, antes que la agenda sea ocupada por los problemas de seguridad. Un compromiso individual con estas pautas redundará en una mayor seguridad para todos. La tecnología está en todos lados. Conozcamos sus riesgos.